Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un nuevo video. Mis chulas, el día de hoy les traigo un fashion haul de la página de Shane. Estuve pidiendo ropitas, zapatitos, de todo un poco, pero pues por aquí tenemos bastante ropita perfecta para la temporada de primavera porque pues ya se viene el calorcito, que ahorita como estoy grabando, hace un calor mi gente, que amerita traer así ropa sueltecita, vaporosa, vestidos como con mucho vuelo, como en esta ocasión que traigo este vestido que es también de Shane. Es un vestido que pedí ya hace algunos meses, no sé si esté disponible, si todavía está disponible te lo dejo en la cajita de información. Y pues el día de hoy te traigo este fashion haul, nuestro segundo haul del mes de Shane. Por aquí tenemos este vestido súper bonito, es un vestido vaporoso, igual en color rojo de polka dots, de bolitas lunares. Viene así bastante sueltecito en la parte de abajo y trae una pierna muy descubierta con holán. Es fresquecito, me encanta este tipo de vestidos para primavera y verano. Es que el calor, yo soy insoportable con el calor mi gente. A mí me encanta primavera y verano por el calorcito, pero solo por utilizar prendas abiertas, prendas como delgaditas, fresquecitas, así. Que me gusta más como lo cortito, abierto, escotado y cosas así. Y pues este vestido es precioso, me gusta bastante, aún no sé si me quedo, ustedes ya van a estar viendo. En la pantalla todo lo pedí en talla mediano. Y pues se ve bien bonito, me encanta como se mira el modelo, se ve igualito como en la página. Ya saben que en la cajita de información les voy a estar dejando toda la información de todo lo que van a estar viendo en este momento. Como links, IDs, códigos de descuento y todo se los dejo en la cajita de información al igual que en el primer comentario fijado. Por aquí en la pantalla te voy a estar dejando pues este código de descuento que es 21 GEMIS para que te ahorres money money, dinero, dinero, 15% de descuento en cualquiera de tus compras en la página de Shane. Y pues por aquí viene este otro conjunto que este de la línea de Shane X, este lo pedí en talla L. Es la única prenda que la pedí en talla L porque es una tela rígida. Es como, no sé, miren, tiene la tela como a relieve, se ve de excelente calidad, trae forro por dentro. Me gusta como este estilo de blazer pequeñitos, como cortitos que me queden como grandes, como flojitos. Y pues trae lo que es este, el blazer forro por dentro, trae botones en el puño, la calidad simplemente es perfecta. Me encanta la calidad gruesa, se ve de calidad. Y pues yo le voy a dar un 10 de 10 a este conjunto que se ve bello. Al vestido le vamos a dar un 9 de 10. Es delgado, pero fresco, no se ve corriente, no se ve mal. Y pues la parte de abajo del conjunto es este que es una faldita asimétrica, como pueden ver. Está preciosa, se ve súper bonita en color beige con verde pistache, bien bonito. Me encanta. Recuerden que Shane tiene envío gratis todos los días domingos con una compra mínima de 200 pesos, 300 pesos. Y aparte si tú introduces nuestro código de descuento, te ahorras más dinerito. Y aparte el envío gratis en días domingos. Así que para que aproveches. Este trae forrito por dentro. Se ve que me va a quedar, yo creo que me va a quedar bien. Un poquitín flojo porque es en talla grande. Hermoso la calidad, es excelente. Miren, quiero que vean que trae aquí un arito. Como una bolsita en la parte de aquí. Está bonito este conjunto. Ya lo había yo visto desde ya dos meses atrás y estaba que lo pedía, que lo pedía. Y no lo metía en mi pedido hasta que en esta ocasión dije, lo voy a pedir y sí me llegó. Viene por aquí este otro que este es un vestido suelto. No es maxi, es largo pero no es maxi. Es así bastante vaporoso, estampado de flores, mangas con elástico en la parte de aquí. Y toda la parte de aquí, me parece que le dicen nido de abeja. Yo le digo hilo elástico porque es como elástico. Se ve pequeño pero se hace más grande. Todo es en talla mediana, miren, esto se hace más grande. Es velito, trae forro en la parte de abajo del vestido. En la parte de arriba no trae nada de forro, así que sí se transparenta un poco. Yo le voy a dar un 8 de 10 a este vestido en cuanto a la tela. No está mal pero se ve muy bonito. Y por el estampado y el diseño, 10 de 10. Es que se ve precioso. Es de este estilo de vestidos que me gustan. Como muy coloridos en rojo, muy estampados y cosas así. Ok, vamos con el siguiente que por aquí tengo este otro. Que este es un vestido corto, cuello V. Es en talla mediano, manguitas con elástico en el puño. Este ya lo utilicé, ya me lo puse, me lo chulearon muchísimo. Le subí unas fotos a mi Instagram, a mi Facebook también. Utilizando este vestido, bueno, cuando lo utilicé me lo chulearon bastante. Me dijeron de dónde es, yo les dije de dónde era. Está precioso, me encanta. Simplemente está bello este vestido. Me gusta el color, me gusta el estampado, me gusta el diseño. Trae elástico en la parte de la cintura. Es un poco fresco, no se transparenta, pero sí es fresquecito, muy bonito. Le vamos a dar un 10 de 10 a este modelo. En cuanto al modelo se ve hermoso, me encantó. Ok, vamos con el siguiente, que por aquí tengo este otro vestido, que es una tela de pana. Es bastante grueso, muy, muy grueso. La parte de abajo no nada trae forro, pero es demasiado grueso. Viene así, miren, con el puñito como corrugadito y con encaje. En la parte de aquí se amarra así también. Súper bonito, se ve muy sweetie, se ve muy como de niña. Trae botones en la parte de enfrente y un poco de encaje. Se ve hermoso. Me gusta bastante, la calidad es gruesa, es pana gruesa. Muy bonito, en talla mediano, cierre por la parte de atrás, pero sí es como juvenil. Es como para muchachitas, no sé, de 20 por ahí. O sea, se ve muy bonito, pero es juvenil. Ya veré si yo me lo quedo o si se lo doy a alguna de mis niñas si les queda, porque ya que es de pana y viene algo grandecito, algo gruesecito. Ok, por aquí tengo este otro, que este es un vestido para una de mis niñas. Está muy bonito, es tela como de tul, así. Es muy cortito, eso sí. Lo único que es que tiene es que es muy cortito, las mangas aboyonadas. Se ve muy tierno, se ve fresquecito, más bien está fresquecito. Este yo lo pedí en talla chica, pues vamos a ver cómo le queda. Porque yo lo veo un poco grande. Pero pues ya veremos cómo se ve en la parte de enfrente. Se ve como de corazón. Cierra en la parte de atrás y es así, miren. Es súper bonito, se ve muy sweetie, como muy tierno, acorde a su edad. Pero sí lo siento un poco corto. Ya van a ver ustedes cómo se mira, porque pues a veces lo vemos así y ya puesto cambia. Ok, vamos con el siguiente, que por aquí tengo este otro. Pero que este es un chaleco de la marca de Mood, de la línea Mood, de la calidad Premium. En Shein, de su línea Premium, está bien bonito. Es en color blanco, se ve elegante, grueso. Sin duda la calidad de Motif en Shein es muy buena. Es de excelente calidad. Se ve una prenda elegante, cara. Se ve como, me encanta, se ve muy bonito. Forro por la parte de adentro. Solo quiero que vean ustedes los terminados que tiene como las costuras. A ver, déjenmelo abro, porque así no lo van a alcanzar a mirar. El botón es un botón así, miren. Es un botón como en color oro. Y en la parte de adentro, quiero que vean ustedes los terminados. Aquí tiene como, como toda esta orilla tiene, no sé, está muy bonito. Se ve de excelente calidad. O sea, está padrísimo, se siente pesadito. Me encantan los chalecos, al igual que los blazers. Y por cierto, otra cosa que se me ha olvidado siempre decirles, es que en la mayoría, si no es que en todas las prendas que Shein te manda, que tienen botones, siempre te manda los botones de repuesto. Siempre te manda dos botones de repuesto. Y eso se me hace perfecto, porque si se te cae un botoncito, pues ya tienes dos de repuesto. Siempre, siempre llegan repuestos de botones, de las prendas que pues traen botones. Y viene este otro vestido en color negro, porque no pueden faltar los vestidos en color negro. Manga de velito, así miren, súper, súper bonito. Si está algo corto, cuello V, trae elástico en la parte, como hilo elástico en la parte de la cintura. Amolda padrísimo, holanda en la parte de abajo de la falda. Si es algo cortito, si te gusta como este estilo cortito, o eres una chica bajita, pues te va a quedar muy, muy bien. Y está precioso. Y en cuanto a la calidad, no está mal, no se ve mal. Me encanta este, le vamos a dar un 9 de 10. Y me quedó muy bonito. Ok, vamos con otra prenda, que este es un conjunto, porque amo los conjuntos de pantalones de este estilo, como de vestir formales, con blusas tipo camisas. Está precioso, trae botones en la parte de enfrente. Es blanco con estampado en color verde. Se ve muy bonito. Ustedes saben que yo amo este estilo de blusas. Yo lo pedí en talla grande, en talla L, porque ya les he dicho infinidad de veces que este tipo de blusas, siempre los agarro en talla L, para que me queden como flojitas, porque luego de repente me las fajo, o de repente las dejo como si fueran camisones abiertos, o de repente lo amarro en la parte de enfrente para hacer un moñito, algo más casual, más informal, y se ve muy bonito. Y en cuanto a la tela, no es una tela delgada, así que se ve padrísima. Trae puño con botón, está muy bonito este conjunto. Y el pantalón, o sea, el pantalón es una belleza, mi gente. Viene así, en color verde, verde oscuro, pierna bastante recta y ancha. Me encanta el pantalón. No he utilizado esto, pero así como yo lo miro, se ve que va a quedar muy bien. Es en color verde, no es ni delgado, ni tampoco exageradamente grueso. Está perfecto y no es como, como les digo, no transparenta. O sea, está padrísimo. Es de esa tela como que no estira, me parece muy bien. Me gusta mucho como este tipo de pantalones cuando la tela no estira. Cuando la tela sí viene como media gruesa, pero que no estire. Siento que me gusta más que cuando una tela como es ligeramente stretch. Ok, vamos con otra prenda que esta sí ya la utilicé. Ya me la vieron que les subí fotito en Instagram. Es un conjunto, lo que es la falda y la playera. Trae una playerita así en color blanca que en la parte de enfrente dice Gear Come Back. Y está precioso la playerita, pues no es delgada, no se ve corriente, se ve padrísima. Yo ya había visto este conjunto desde hace varios años. Creo que es una de las prendas que Shane tiene en su página, que tiene muchísimo tiempo ahí. Y que mucha gente lo compra y me encanta cómo se ve, mi gente. Me encanta. O sea, yo cuando me lo puse dije, qué belleza. Porque trae su playera ya básica así, blanca, que la puedes combinar con cualquier otro tipo de prenda. Y trae su falda maxi, su falda larga con una abertura en la parte de la pierna. Este se cruza y se hace un moñito en la parte de enfrente. Como pueden ver, trae así, miren, trae así su lacito para que tú te lo puedas amarrar. Trae cierre en la parte de un costado y te amarras este moñito a un costado o un poco enfrente. La calidad de la tela se ve muy bien. No transparenta absolutamente nada. Y pues yo le voy a dar un 10 de 10. Me encanta. Este me encantó. Lo utilicé luego, luego cuando me llegó. Porque me gusta mucho este tipo de faldas así, como con sombreros, unos guarachitos. Es algo así como si fueras a por allá caminar en algún pueblito, cosas así. Me encanta ese tipo de faldas. Y más así en estampado animal. Ok, vamos con este vestido maxi, precioso, hermoso. Píretelo, está muy bonito. Viene como de estos que traen corte como abajo de aquí del seno. Y todo lo demás viene largo como ligeramente cola de pato. Trae el holancito así en lo que es la manguita, las cintitas. Está bien bonito. Trae como relleno un poquito amoldeado para que no utilices nada por dentro. Este yo lo pedí en talla mediano. Me quedó perfecto. Trae forro en la parte de abajo. Trae como mucho vuelo en la parte de abajo. Yo ya tengo este mismo vestido en color azul marino de flores. Y lo volví a pedir porque me encantó el azul. El azul yo lo utilicé el Día de las Madres el año pasado porque se me hizo bellísimo. Me lo puse y en esta ocasión pedí este otro en color verde porque vale la pena. Me gusta muchísimo como se me mira y que viene igualito a la página y que amolda padrísimo. Así que lo volví a pedir pero en color verde. Ok, otra de las prendas es este vestido porque en sí en la página se ve como un vestido. Trae así como su cintita. Es de mezclilla, súper largo. Pero tú lo puedes utilizar como si fuera una gabardina, como si fuera pues un cardigan, una gabardina de mezclilla. La calidad de la mezclilla, ¿qué les puedo decir de la mezclilla de Shane? La mezclilla es buena, es gruesa, rígida, no estira, se ve precioso. Botones hasta abajo, bolsas en la parte de enfrente. Todo está perfecto, 10 de 10 para esta gabardina vestido. Porque lo puedes utilizar pues como las dos formas, como vestido o como gabardina. Yo creo que lo voy a utilizar mucho más como gabardina que como vestido. Porque a mí me encanta ponerme como sobre piezas encima de las blusas, de las playeras. Como lo que son blazers, chalecos, gabardinas, cardigans. Me gusta utilizar encima de prendas pequeñas. Así que pues yo creo que lo voy a utilizar más como una gabardina. Aunque no descarto la idea de utilizarlo como vestido porque está muy bonito. Vamos con el siguiente que por aquí tenemos este otro. Que este es un set, trae lo que de corset. Es un corset en color negro, trae su parte de abajo como su panty. Así, cosita de nada, demasiado pequeñita. Que es literal hilito nada más. Si te gusta así los hilitos, está muy bien. Pues no es como para que lo utilices como en tu día a día. Sino como para cuando quieres un momento locochón. Viene por aquí este que es su corset. Simplemente bello el corset. Hermoso. Este corset yo no lo pedí para mí. Lo pedí para una de mis hijas. Lo pedí en talla mediano. Porque dije, si lo pido en talla chica y viene muy chico ya que es un corset. Pues me voy a arrepentir. Mejor lo voy a pedir en talla mediano. Bueno, de todos modos, la parte del corset por dentro, pues trae, miren, una tela así súper, súper grande. Que literal casi una cuarta de la mano está. Por si no te queda, trae los listones y pues se puede ir abriendo más. Para que te quede bien. Cierren la parte de enfrente, pero se ve precioso. Se ve un tipo de tela como la tela de los sofás de nuestras abuelitas. Así como grueso, rígido y con forma. Miren, tiene como forma lo que es la tela. Trae varillas en todo. Varillas en la parte de atrás, el costado, la parte de enfrente. Este corset simplemente es bello, hermoso. Queda muy bonito el cuerpo. Mi niña ya se lo puso, ya lo utilizó dos veces y quiere ponérselo todo el tiempo porque está muy bonito. Yo me lo voy a estar midiendo porque es talla mediano, mi niña es talla chica y le gustó bastante y le queda perfecto. Así que yo me lo voy a medir, que yo soy talla mediano para que vean ustedes cómo se mira. Está precioso. Ok, vamos con lo siguiente que por aquí tengo un par de calzado, de zapatos. Estuve pidiendo unos mocacines muy bonitos. Vienen así en su cajita. Yo los zapatos en Shein nos pido el número 40. Los pedí en CN40, como pueden ver ahí viene el número. CN40 que es un 6 mexicano. Voy a decirles que viene como exacto, o sea, bien, bien exacto. Si yo lo hubiera pedido en el número 41, yo creo que me hubiera quedado como bien, pero un poquito flojo. Así que en el CN40 me quedó, me quedó bien exacto, pero bien. Viene así. Son de estos que son como chunqui, de charol. Trae cadena en la parte de enfrente. Se ve muy bonito. Charolado. Está precioso, precioso, precioso. Y este estilo de calzado, pues es muy básico ya. Ya ahorita este calzado de este estilo se ha vuelto muy básico para combinarlo con los trajes, con los jeans de mezclilla, no sé, con un shortcito, con tu saquito, con tu blazer. Y te pones unos mocacines. Se ve precioso. Me encantan estos mocacines. Sin duda se ven hermosos. Los pedí en este, que viene así. Y también los pedí en otro, mis chulas, que este los pedí para una de mis hijas. Este es una, igual, un mocacín. La caja blanca. Este es bastante alto. Pero, porque a mi niña así le gustan los zapatos exageradamente chunquis, exageradamente altos. Y están padrísimos, eh. A ella se los pedí, déjenme ver en qué número se los pedí. Se los pedí también en CN40. Así le quedaron un poquito flojos. Ya que ella es como un 5,5 casi. De 5, 5,5 varía. Depende del zapato. Le quedó ligeramente flojo. Si lo hubiera pedido en el número 39, yo creo que le hubiera quedado muchísimo mejor. Pero están bien. O sea, no, aún así los utiliza. Y como usa, pues, calcetas con esto, pues ya le queda bien. A esas, como calcetas blancas gruesas, pues ya no tanto. Está precioso. Muy bonito. Lo que se dice, muy, muy, muy bonito este mocacín. Bastante chunqui, bastante gordito. Miren qué belleza. Trae perlas en la parte de enfrente. También es charolado. Trae perlitas. Todo, todo, todo en la parte de enfrente. Se ve precioso. Bello. ¿Te gustan así chunquis? Píetelo. Se ve precioso. Se ve muy bonito. Y pues eso es todo lo que estuve pidiendo en nuestro segundo Fashion Haul del mes de marzo de Shane. Estuvimos pidiendo, pues como pudieron ver, de todo un poquito. Espero que les haya gustado. Ya saben que toda la información, links directos, códigos de descuentos, IDs y todo, se los dejo en la cajita de información, al igual que en el primer comentario fijado, para que sea muchísimo más fácil para ustedes que puedan buscarlo. Así nada más, métanse a los comentarios, ahí les dejo los links y va a ser facilísimo de que encuentren luego, luego los IDs de cada artículo. Recuerda que si este video te gustó, regálame deditos arriba. Puedes compartir mis videos por todas tus redes sociales. Si gustas, me harías inmensamente feliz. Sígueme en todas mis redes sociales, que en todas estoy como Gemi Sky. Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. En todas me encuentras como Gemi Sky. No olvides suscribirte. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que subimos un video nuevo. Te quiero muchísimo, te mando un fuerte abrazo, te mando muchos, muchos besos. Cuídate bastante, muchísimas gracias por quedarte hasta el final aquí conmigo y regalarme ese pequeño tiempo de tu espacio, de tu momento. Te quiero bastante. Nos vemos hasta la próxima.